...un momento que, teniendo mayoría y todo, no tenía cuerno, porque la gente no quería seguir poniendo la cara y el culo para que el resto de la gente, el día de mañana, le fuera a decir algo. Entonces, cuando llegó el momento de la privatización del gas, en esa famosa sesión de diputados y de Senado, no alcanzaban, no alcanzaban, no alcanzaban. ¿Qué hicieron estos señores que defienden la democracia? Llamaron a un diputado trucho. O ya se olvidó la clase media de ese horror del diputado trucho, un viejo de mierda que pasaba por la puerta, le pagaron 500 pesos y, sin ser legislador, dio el voto para que se fuera la puta que lo parió, el último recurso natural que faltaba vender y rematar, la concha de tu madre. ¿Y qué dijeron? No dijeron absolutamente nada. ¿Y quién estaba en la bancada menemista que aplaudió toda esa barbaridad en el primer lugar? Aníbal Fernández, que en aquel momento...